En Estados Unidos han autorizado que se comercialice un nuevo brazo biónico capaz de reproducir hasta 10 movimientos humanos. Lleva un complejo sistema de motores y sensores que permiten manipular objetos tan frágiles como una bombilla sin que se rompa. Esta es la famosa escena en la que a Luke, el personaje de la Guerra de las Galaxias, le cortan la mano y se la reemplazan con una versión robótica. Y esa ha sido precisamente la inspiración y el nombre con el que se ha bautizado a este brazo biónico. Un avance que supone una gran esperanza para los amputados. Se trata de un brazo robótico capaz de manipular objetos muy frágiles con una sensibilidad nunca lograda hasta ahora. Aquí vemos, por ejemplo, a este hombre que logra incluso tomar uno a uno estos huevos con una gran precisión. El brazo pesa lo que una extremidad normal y puede realizar hasta 10 movimientos humanos. ¿Cómo? Usando varios sensores que detectan contracciones cerca del hombro del amputado y eso se traduce en movimientos reales. Por primera vez en 45 años desde Vietnam puedo usar mi mano izquierda. Es algo muy importante para mí, explica este veterano de guerra al jefe del Pentágono. Este avance ha sido posible gracias a los fondos militares, a los fondos del Pentágono. Ahora además la Agencia del Medicamento lo ha aprobado y por tanto ya podrá estar en el mercado este brazo biónico que permite movimientos como subir una cremallera o ajustar una llave. Una precisión nunca lograda hasta ahora con este tipo de prótesis. En la investigación se han invertido 40 millones de dólares durante seis años. La razón del uso de fondos militares es que solo a consecuencia de las guerras de Irak y Afganistán más de 1.800 soldados han sufrido algún tipo de amputaciones.